¿Y entonces? ¿Resolviste la situación? ¿Tú vas a ser la donante? Así es, no te preocupes. Mi doctor se va a encargar de eso. ¿Qué ocurre? Su mamá, la señora Sembran, se fue. ¿Qué dijiste? ¿A dónde se fue? No lo sé, la busqué y no está adentro. Sí, todavía sigue muy delicado. La enfermedad de su padre, su hígado. Su hígado está fallando. Controla a ti. ¿Por qué? Me haces mucha falta, hermano. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Legacy? Sin haceros esperar, pasemos a nuestro análisis. Solo será cuestión de tiempo que los secretos sean revelados en el nuevo episodio. Seger hablará con Furat para encontrar un donante para Yaman. Furat también le contará a Sultán lo que escuchó. Aunque el Sultán tiene la intención de seguir guardando el secreto que ha guardado durante años, presionará a Ali para que sea donante de Yaman. Aunque Ali no sabe el motivo de la insistencia de su tía, irá al hospital por el bien de Seger. Seger no permanecerá inactiva durante este proceso, querrá que Nedim llegue a más personas. Mientras Nedim admitirá que su esperanza comienza a romperse, Seger volverá a poner todas las palabras en su boca. Seger les recordará que nunca pueden perder la esperanza, que siempre hay esperanza para la salud de Yaman. Nedim también se recuperará y continuará la búsqueda de un donante compatible para Yaman. Seger irá a su habitación, mientras Yusuf llamará a su tía desde el teléfono de su profesora. Yusuf dice que llama para decirle a su tía que se ha olvidado los deberes. Aunque Seger intenta encargarse sola de Yaman sin cansarlo, su marido no la deja en paz. Seger y Yaman prepararán un vídeo para que sus sobrinos lo vean en el futuro. A lo largo del vídeo, Yaman le da consejos a Yusuf como si eso no fuera a suceder en el futuro, y molesta a Seger. Seger querrá correr al baño porque no quiere llorar delante de su marido. Pero Yaman no lo permitirá, dejará que Seger llore sobre su hombro. Yaman dirá que ha estado luchando mucho desde su infancia y que puede superar fácilmente esta enfermedad. Suhal ya no podrá soportar vivir más en la mansión. Esperará con entusiasmo el regreso de Kanan del hospital y finalmente se enterará de que ella será donante de Yaman. Kanan se convertirá en un maestro en la dramatización de acontecimientos. Tan pronto como descubra que Silla está en el porche, se acercará a él y fingirá estar hablando por teléfono. Silla se sentirá mal cuando escuche que su hermano está enfermo como su padre. Silla comenzará a gritar, diciendo que Yaman también se irá. Incapaz de soportar la tristeza de su hermano, Yaman corre hacia el porche y promete defender a su familia. Silla le rogará a Yaman que no vaya, diciéndole que si no lo hace, morirá. Yaman y Seger se mirarán después del discurso de Silla, y el dúo no podrá soportar a su hermano en absoluto. Yaman le recordará a Silla Una, vez más como se levanta cada vez que cae. Silla finalmente se convencerá y tendrá plena fe en que Yaman nunca caerá. Silla reconciliará a su hermano con el plítano. Silla dirá que el árbol joven se rompió debido al viento y que tiene miedo de perder a Yaman como él. Silla dirá que sueña con sentarse bajo este árbol cuando crezca, y estará feliz diciendo que vivirán mejores días juntos. Finalizamos aquí otro apartado. Nos vemos en nuevos episodios. Adiós.